Veamos. Paso número uno. Admite que tienes una adicción. Muy bien, hecho. Paso número dos. Entregarme a un poder más alto. Como sea. Veamos esto. Paso número nueve. El adicto en recuperación debe enmendar el daño que le haya provocado a él o a ella. ¿Hola? Buenos días. ¿Está Ruth Bailey? ¿Ella habla? ¿Es la viuda de Robert Bailey? ¿Quién habla? Señora Bailey. Me llamo Tiffany Ray. Usted no me conoce, pero hace algunos años yo maté a su esposo y lo lamento tanto, tanto, tanto. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de experto promete? ¡Oh, no! Es completamente serio, pero quiero que sepa que ahora estoy en recuperación y ya he dejado aquello en el pasado. No sé quién es usted, pero esto no es nada gracioso. Gracias, señora Bailey. Que tenga un bonito día. Ahora ya me siento mejor. ¿Estás tan M Luna? No sé círTERo. Estás tan M authentication. Estás tan M I'll kill anybody I'll kill anybody But I'll only sleep with someone I love Only sleep with someone I love You know me You know me You know me I'll kill anybody I'll kill anybody I'll kill anybody But I'll only sleep with someone I love You are so dead I'll only sleep with someone I love Only sleep with someone I kill Leave a lot, yeah 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!